La ley 24.240 delega la función a las provincias, las provincias por ley provincial otorgan las facultades por intermedio de convenios a los municipios para ejercer cierta labor. Pero el recaudador, digamos, o el ente controlador y recaudador es la provincia. Ante una posible multa, ante una posible sanción, obviamente, a la parte denunciada que haya incumplido con la ley 24.240 o la ley provincial, la 5.547. En este punto, cuando se firman los convenios de colaboración con los municipios, se pactan distintas funciones. En la nuestra tiene que ver con la instancia conciliatoria, con la colaboración, por ejemplo, en caso de inspecciones. Pero obviamente necesitamos tener siempre un inspector de la provincia, presente en el lugar. Y demás funciones que se puedan pactar en estos convenios. Y nosotros, la verdad que después de dos años y varios tiempos viniendo dialogando, y ya haber firmado un convenio en 2016, que se autoriza en realidad por intermedio de una resolución, no se homologa por el ministro, y demás cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento normal, que nosotros hemos tomado un compromiso municipal de poder no solamente tocar la temática referida a la dirección de defensa del consumidor, sino por la ley 24.240, sino que hemos también asumido un compromiso de trabajar en distintas temáticas que han afectado al consumidor y al usuario, en lo que tiene que ver con salud, con seguros, lo que tiene que ver también con los servicios que tienen entre reguladores. De hecho, hemos trabajado mucho en estas temáticas, porque entendemos que es la única forma también de darle una mejor calidad de vida al San Rafalino desde el municipio. Pero lamentablemente, cuando empezamos a observar que ya las dificultades empiezan a ser mayores, porque la situación económica hoy del municipio no es la misma que la que hace unos años, nosotros hoy tenemos ingresos menores, las coparticipaciones a los municipios son distintas, lamentablemente termina afectando también que no lleguen los fondos suficientes y necesarios de los organismos que les corresponde y les compete directamente ejercer esta función. Y entendemos también que el ciudadano sanrafaelino no puede tener solamente dos o tres días y horarios específicos para ir a hacer una denuncia, porque lamentablemente la gente no tiene un problema solamente los lunes, martes y miércoles. Tanto al municipio, nosotros lo venimos cumpliendo y las responsabilidades que le toca a la provincia, hasta acá no ha habido respuesta y termina siendo afectado el consumidor y el usuario de San Rafael. Lamentablemente en todo esto que puede llegar a ser también una postura política, de política pública equivocada de parte de la provincia, porque retirar fondos o no derivar fondos para áreas específicas de los municipios que funcionan como nosotros, es realmente estar en contra de derechos básicos que tienen los ciudadanos. ¡Gracias!